Unos días está cerca Otros no veo tu cara No sé bien por qué te quedas A la orilla de mi alma Tienes ganas de salirte Y perderte entre la nada Tantas cosas día a día ¿Por qué no mejor mañana? ¿Qué es que vas? Vivís en la razón ¿Por qué no me atrasas? Tira aquí el agua Y es que yo te miro desde acá ¿Por qué no me atrasas? Tira aquí el agua Feel it in your soul Falling to the floor Swim inside my voice Feel it in your soul Falling to the floor Swim inside my voice I was born to do well Get you in the mood Like no one's ever done before Yeah, 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 yeah I became stronger Women in my world Like no one's ever done before Yeah, 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 yeah Tienes que vas Vivís en la razón ¿Por qué no me abrazas? Tírate al agua Y es que yo te miro desde acá ¿Por qué no me abrazas? Tírate al agua Feel it in your soul, fall into the flow Swim inside my heart Feel it in your soul, fall into the flow Swim inside my heart Try to get me high and I'll let you Try to get me high and I'll let you Try to get me high and I'll let you Try to get me high and I'll let you Try to get me high and I'll let you It's time to let you shine Y es que vos vivís en la razón ¿Por qué no me abrazas? Tírate al agua Y es que yo te miro desde acá ¿Por qué no me abrazas? Tírate al agua Y es que vos vivís en la razón ¿Por qué no me abrazas? Tírate al agua Y es que yo te miro desde acá ¿Por qué no me abrazas? Tírate al agua Y es que yo te miro desde acá Tírate al agua Gracias por ver el video